Y anticipanos un poco de qué trata el experimento que vamos a ver hoy. Pues hoy vamos a trabajar con el Sol. Realmente vamos a ver cocinas solares y realmente vamos a ver cómo la energía del Sol, que es la energía que mueve el planeta, también la podemos utilizar para cocinar. Y esto lo utilizamos para explicar conceptos físicos, como puede ser una parábola. Realmente hay cocinas solares que funcionan por el concepto físico, el fundamento físico de la parábola, que más o menos todos los rayos que inciden en la parábola los va a mandar a un punto, que es el foco, que es donde vamos a cocinar y ahora podemos ver todo lo que podemos hacer. Gracias Javier. Pues ya lo han oído, nos vamos a CosmoCaixa para descubrir cómo es posible cocinar con la única ayuda de la energía solar. Buenos días, bienvenidos a CosmoCaixa. Hoy vamos a experimentar y a jugar con cocina solar. Paradójicamente, para hablar de cocina solar, nos hemos venido al exterior del Museo del Jardín, pero vamos a empezar hablando de parábolas, ya que la óptica geométrica tiene mucho que ver con las ondas sonoras y al mismo tiempo vamos a poder experimentar con ondas sonoras para ver cómo funciona la cocina solar. Como veis aquí tenemos dos parábolas, están de manera opuesta situadas una enfrente de otra. Vamos a hablar a una parábola y todas las ondas se van a concentrar en el foco de la parábola que está en dirección opuesta. Esto lo vamos a ver muy gráficamente porque vamos a hacer un ejemplo, pero esto mismo es lo que va a ocurrir en una cocina solar. Lo que pasa es que en vez de ondas, lo que va a coger la parábola de la cocina solar es la radiación del sol y la va a concentrar todo en un foco que es donde vamos a cocinar. Vamos a ver cómo es el foco de esta parábola y ahí lo veremos mejor. Toño, ¿me oyes bien? Perfecto, alto y claro. Después de las explicaciones de la parábola, como decía, nos venimos a cocinar, a cocinar con el sol. Para ello, hoy me está echando una mano de cocina y decía mi compañero Toño, que él va a estar a la cocina solar, pero antes de meternos con las manos en la masa, vamos a ahondar un poco más en el funcionamiento, en la parte teórica, la parte, el fundamento físico de cómo funcionaba esta parábola. Para eso, he traído esta pequeña parábola, también está cubierta como si fuera de espejo, pero nos viene muy bien para ver realmente lo que está ocurriendo en la cocina que vamos a utilizar y realmente en todas las parábolas. Voy a utilizar un papel simplemente para enseñaros cómo cualquier rayo, cualquier rayo que vaya a la parábola, lo va a enfocar a el foco. Para imitar este foco, vamos a poner aquí este papel y lo que sería el rayo, yo lo voy a hacer con un rayo láser, de manera que aquí tendremos que ver un punto verde y nos tenemos que fijar cómo, dependiendo de dónde dé el rayo, que serían en este caso los rayos de sol, todos al final se van a converger en el foco de la parábola. Fijaos, a ver qué. A ver si quita el viento. Se ve el rayo verde y fijaos que aunque me mueva por la parábola, aunque los rayos vengan de distinto lado, el foco siempre sigue quedando en el mismo sitio. De esta manera, cuanto más grande sea la parábola, pues más rayos, más radiación cogerá y más radiación emitirá y mandará a este foco. Lo que vamos a conseguir con la cocina solar, lo vamos a hacer aquí también de manera experimental, muy rápidamente. Vamos a llenar este pequeño cazo. Lo vamos a cerrar con un poquito de agua. Vale, lo quitamos ahora con un poquito de agua. A ver que lo cierre bien. Vamos a... Lo volcamos por aquí otra vez. Bien, y ahora simplemente lo que hay que hacer es enfocarlo al sol. Vamos, además, con la ayuda de nuestro termómetro, a ir viendo cómo va subiendo la temperatura. Todos los rayos que están en esta parábola, que puede tener un diámetro de no más de 20 centímetros, están confluyendo, están convergiendo en el cacito. Es un cacito con muy poca superficie. Como veis, es de color negro. Y vamos a ver la temperatura que adquiere ya. A ver, a ver, a ver el diamómetro. Fijaos cómo sube. 37 grados. Vamos a dejarlo un poco más. 38. Aunque es pequeño el cazo, podemos llegar con esta superficie de parábola a hacer hervir el agua. ¿Veis cómo poco a poco ya estamos en más de 40 grados? Ya estamos en 43. Bueno, lo importante es que veamos cuál era el funcionamiento. Que lo habíamos visto con el sonido. Como decíamos, realmente las ondas sonoras adquieren un comportamiento similar a la óptica geométrica. Y por eso realmente podemos hacer esa comparación entre los rayos de sol que están convergiendo aquí en el foco con las ondas sonoras que lo hacían en los telescopios de sonido. Ya hemos superado los 50 grados. Vamos a dejarlo aquí. Y os voy a enseñar otros tipos de cocinas solares antes de pasar realmente a ponernos a cocinar. Con esta idea, con la idea de hacer converger todos los rayos solares, toda la radiación solar en un punto, existen otro tipo de cocinas que no llegan de ser totalmente parabólicas, pero son más útiles porque son plegables. Aquí tenemos una cocina en la que hemos puesto solamente agua, pero fijaros que ya se estaba haciendo vapor de agua. Lo hemos echado hace apenas dos minutos. Vamos a ver la temperatura, simplemente para que os hagáis una idea. Como os digo. Fijaos que ya está igual, está más de 50 grados. No es tan eficiente como lo acabamos de ver al final, ya que no es parabólica. Lo que hacen que estas calas, esta especie de icosaedro, lo que hace es coger y reflejar toda la luz en distintos puntos de la cacerola. Aquí tan importante es la parábola como el color de la cacerola que pongamos dentro, porque lo que está haciendo es absorber toda la radiación al ser de color negro. Siempre le ponemos la tapa para que siga absorbiendo la radiación, siga adquiriendo temperatura y al final podamos cocinar distintas cosas. Y ahora sí nos vamos a ir a lo que realmente es la cocina solar, que es una parábola como la que habíamos visto al principio, las parábolas de sonido, las parábolas de los telescopios sonoros, pero aplicado a la cocina. Aplicado a recoger toda la radiación solar y aplicarla, enfocarla a una olla que también es de color negro. Además aquí si nos fijamos, Toño, ¿qué estamos cocinando? Pues estamos haciendo un pisto, ¿vale? Berenjena, calabacín, tomate, cebolla, pimiento, aceite y sal. ¿Y qué podríamos cocinar con esta parábola? Pues con la cocina se puede cocinar cualquier cosa. El tiempo es un poco más lento que en una cocina convencional, pero realmente podemos hacer lo mismo. Si este pisto a lo mejor en una olla nos hubiera tardado 45 minutos, aquí a lo mejor nos vamos a una hora y media, pero el resultado es el mismo. Además podemos incluso cocinar prácticamente sin grasas, con lo cual podemos hacer una cocina muy, muy sana. También es muy curioso y a la gente llama bastante la atención que cuando ves la parábola y ves que está cocinando y ves que está algo hirviendo, puedes hervir agua, puedes freír cosas, te da la sensación de que lo que es la cocina, lo que es la parábola, se pone muy caliente, pero sin embargo, la temperatura de la parábola no aumenta porque simplemente lo que está haciendo es esos rayos proyectarlos hacia la olla, de manera que sólo se calienta lo que ponemos en el foco de la parábola, lo que ponemos en este caso en la olla. ¿Qué temperatura crees que podríamos llegar a alcanzar? Con estas cocinas se puede llegar a los 150 grados, incluso más, podemos freír cualquier cosa. Luego si quieres podemos freír un huevo para que veáis que freímos realmente. Si quieres podemos mirar la temperatura. Vamos a poner la sonda, ya que tenemos el termómetro de cocina. Bueno, aquí sube bastante más rápido. Influye mucho, por ejemplo, si el recipiente está tapado. Cuando el recipiente está tapado, como en una olla en casa, la temperatura aumenta mucho más rápido que si lo dejamos descubierto. Si lo dejamos tapado, puede cocer como en casa, como en una cocina prácticamente normal. Bueno, poco a poco ya sigue subiendo los 50 grados. Sí, si lo dejamos un ratito tapado, alcanza los 100 grados en poco tiempo. Sí, ¿te parece que hacemos un huevo frito, unas palonitas? Vamos a hacer, yo creo, un huevo frito para poder ver realmente la capacidad calorífica que tienen las cocinas solares. Vamos a ver si somos capaces de freír. Dejamos por aquí el pisto. Ya a estas horas empieza a haber un poco de hambre. Y vamos a poner aceite a freír y ver realmente como una cocina con el sol, simplemente con la energía solar, puede llegar a freír un huevo. A ver cómo queda. Nosotros nos fijaremos como simplemente el calor, en este caso el calor del sol, rápidamente. Tiene buena pinta. Si no es huevo frito, haremos tortilla con el pisto, que también encaja bastante bien. Hacemos un revuelto. Y fijaros cómo rápidamente con el calor se está cocinando. Animándoos a experimentar con cocina solar y sobre todo con energías alternativas. Nos despedimos hasta la semana que viene con más experimentos y más ciencia.